¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a explicar sobre los principales aspectos de la compensación por tiempo de servicios. En inicio, te debo de indicar que la finalidad de la CTS es con un fin de prever contingencias. Por ejemplo, un trabajador está laborando en su centro de trabajo, pero puede ocurrir que termina el contrato o en todo caso decide salir de la empresa y el periodo para que pueda buscar una nueva oportunidad laboral puede hacer uso de esa CTS para cubrir sus gastos. Ese es el fin, ese es el objetivo de la CTS. Otro de los aspectos importantes que también debemos de saber sobre la CTS es que ésta tiene cierto carácter de intangibilidad, es decir, no se puede retirar, como el caso, por ejemplo, de la gratificación. La gratificación nos deposita y nosotros inmediatamente podemos utilizar esa gratificación para cualquier gasto. En cambio, la CTS no, como lo indicaba, si es que una persona ya deja de elaborar, ya deja de trabajar, ya sea porque terminó el contrato o decidió salir, entonces en ese periodo de tiempo que está sin trabajo puede hacer uso de esa CTS. Ahora vamos a ver otros aspectos importantes. ¿Cuándo me corresponde percibir la CTS? Ya estoy en planilla. ¿Me corresponde percibir CTS? No, hay ciertos requisitos que debemos de considerar. El primero de estos está relacionado con la jornada mínima. Mínimo, debes de tener una jornada diaria de 4 horas para que puedas tener el derecho a que te puedan depositar la CTS. ¿Qué otro requisito? Haber cumplido un mes de trabajo. ¿Qué pasa si es que yo ingreso, por ejemplo, los depósitos de la CTS se pagan en el mes de mayo y se pagan en el mes de noviembre? Si es que yo ingresé a trabajar, por ejemplo, el 20 de abril, ¿Hasta cuándo me depositan la CTS de mayo? Hasta el 15 de mayo. Entonces, si es que yo ingresé el 20 de abril, aquí, por ejemplo, no se ha cumplido un mes completo en el trabajo. Por lo tanto, la empresa no está en la obligación de depositarme la CTS. Pero si quiere hacerlo de forma voluntaria, no hay ningún problema. Otro de los aspectos importantes es que debemos de saber en qué régimen laboral se encuentra la empresa. Si es que se encuentra en el régimen general, por ejemplo, corresponde una remuneración mensual depositada en dos partes. Es decir, si es que mi remuneración mensual son 2.000 soles, entonces me van a depositar en dos partes. Una en el mes de mayo, otra en el mes de noviembre. En este caso sería 1.000 soles en el mes de mayo y 1.000 soles en el mes de noviembre. Eso es en cuanto al régimen general. Si es que está en el régimen de la pequeña empresa o en el régimen de la microempresa, ocurre lo siguiente. Pero antes de ello, la pregunta es la siguiente. ¿Y cómo yo sé en qué régimen laboral se encuentra la empresa para la que trabajo? Muy fácil. Aquí en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que puedas ingresar a la consulta REMIPE del Ministerio de Trabajo. Ingresas el número de RUC de la empresa y vas a saber si es que pertenece a la pequeña empresa o microempresa. Bien, bien. Regresando entonces al importe que corresponde para el régimen de la pequeña empresa, la norma indica que son 15 remuneraciones diarias depositadas en dos partes. Aquí vamos a hacer un pequeño cálculo matemático. Vamos a utilizar nuestra calculadora. Por ejemplo, vamos a utilizar la misma remuneración. 2.000 soles. Aquí nos indica 15 remuneraciones diarias. ¿Cómo determinamos esas 15 remuneraciones diarias? Dividimos nuestra remuneración mensual entre 30. Ahí dividimos entre 30. y nos sale 66.66 por día. Y nos indica 15 remuneraciones diarias. Ya tenemos la remuneración por día. Multiplicamos entonces por 15 y como pueden ver es 1.000 soles. Bien, entonces ya determinamos las 15 remuneraciones diarias depositadas en dos partes. ¿Cuánto correspondían las 15 remuneraciones diarias? 1.000 soles. Estos 1.000 soles van a ser depositados en dos partes. Una que corresponde al mes de mayo y otra que corresponde al mes de noviembre. Es decir, 500 soles en el mes de mayo y 500 soles en el mes de noviembre. Si es que la empresa está afiliada en el REMIPE como microempresa en este caso no existe la obligación de que te puedan pagar tu CTS. Bien, en cuanto a la oportunidad del depósito de la CTS la norma nos indica que se debe realizar el depósito dentro de los 15 primeros días naturales o días calendarios de los meses de mayo y noviembre. Vamos a ver aquí el caso concreto de este mes. Vamos a abrir aquí nuestro calendario y aquí tenemos lo siguiente. La norma indica que es los 15 primeros días calendarios o días naturales pero aquí vemos que el día 15 es domingo el día 14 es sábado. En este caso la norma nos indica que el depósito debe hacerse en los siguientes días hábiles es decir tenemos oportunidad para depositar el 16 o el 17 de mayo. Y otra de las preguntas frecuentes es ¿dónde deposita mi CTS? En este caso te pueden depositar la CTS en cualquiera de las instituciones financieras lógicamente que estas instituciones financieras hayan aperturado o tengan dentro de sus productos la cuenta de CTS existe una infinidad de instituciones financieras en el mercado que te pueden dar incluso mayor tasa de rendimiento y puedes comparar y ver cuál opción o cuál es la mejor opción que te corresponde para que puedas realizar el depósito de tu CTS otro de los puntos importantes aquí en cuanto al depósito de la CTS es que el trabajador puede disponer libremente del 100% del excedente de 4 remuneraciones brutas vamos a suponer que la remuneración son 2000 soles 4 remuneraciones brutas hablamos 2000 por 4 son 8000 soles de estos 8000 soles a partir del excedente de la CTS que haya superado los 8000 soles tú puedes disponer libremente y cuando haya cesado o haya terminado tu contrato laboral puedes disponer del resto de la CTS muy bien amigos y amigas eso ha sido todo en el presente video no olviden dejar sus comentarios sus consultas así mismo si te gustó el contenido del video te invito a apoyarme con un pulgar arriba a suscribirte al canal que pronto estaremos compartiendo más contenido para todos ustedes hasta pronto un saludo un saludo un saludo un saludo